Observen señoras y señores como el guachimán, el guachimán que era la pareja de la joven Karina a la que encontraron el kilómetro 32 en la autopista Duarte, cerca de Pedro Bram, en ese entorno de Pedro Bram, de nombre Karina, miren como va, señores, escondió el arma homicida que intentaba quitar la vida a la joven Karina que por gracia de Dios todavía está luchando por mantenerse vivo. Con atención a este video señores, hombres, mujeres, confíen menos que los hombres, que esto está de, fuera de control, esto está del carajo como decimos nosotros, atención a esto, para guardarla, para no dejarla, para acabar la fuga. ¿Tú la vas a armar entonces? ¿Para qué? Es para guardarla, me la puedes llevar, me estoy de civil. Señor, yo soy de los operadores cuadrantes, pero no, 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 sí, querré mucho, pagué un operativo, ¿cuál? Yo mamás, caña ahí, ahí ya, ahí ya, ahí ya, cuando lo pillé ya chacón de la juventud. Cuando se le ha muero, todavía no se le ha muero, no se le ha muero, no se le doy. Le dice que lo tieno. ¿No? No sé si se le ha muero o no ser morido. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 11 12 14 16 El suelo no va a pasar La desarmó La desarmó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!